La ropa no la cansa, nadie está por el hijo de él Toma los bocadillas jugando por Y todos los de la cabeza van a descargar Y todos los de la ropa son los putos, putos Cuando ve a la loca van a volar Y se la vena va a hacer, jugando esa vez Que tenga una banda como la de los Andrés Que nos guíe a todos lados, con limpieza sin perder Que va copando la cancha, la arena puede correr Tomando cocaína, fumando todo